Médicos, personal de enfermería, estudiantes y pobladores de los ocho municipios de Carazo se unieron para participar del lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación. Hacemos un llamado a la población que esté lista para vacunarnos y así prevenir muchas enfermedades. Además de la vacunación a la población, pues recordándole también sobre el lavado de manos para evitar la enfermedad que está agobiando al mundo. La Jornada Nacional de Vacunación, que comprende del 20 de abril al 8 de mayo de este año, tiene como meta alcanzar más de 47 mil personas vacunadas en el departamento de Carazo. Vamos a estar vacunando más de 47 mil dosis de vacunas en todo el territorio del departamento de Carazo. Y vamos a estar presentes, visitando con nuestros trabajadores de la salud. El personal de salud y la familia para vacunar a los niños, a los ancianos, y estemos más fortalecidos y podamos servirle más a este pueblo. Muchos pobladores aprovecharon el lanzamiento para aplicarse la vacuna e instaron a la ciudadanía a vacunarse para prevenir 16 enfermedades. Invito a toda la población nicaragüense, especialmente a la caraceña, para que atiendan bien a nuestros brigadistas, ya que ellos lo que nos llevan es salud. Miren qué lindo, podemos evitar tantas cosas desde los niños, desde los ancianos. Ahorita que hay que cuidarlos tanto, tanto lavarnos las manos, es una buena recomendación. Cabe mencionar que durante el lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación, el personal de salud recomendó a la ciudadanía a seguir tomando las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19. Desde Carazo informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.